Un plan estratégico es una hoja de ruta de las organizaciones. Se aplica tanto a empresas como a universidades, en este caso la nuestra. Es una planificación a largo plazo. Está pensada para un horizonte superior a cinco años. En general, diez o quince años. Donde uno establece caminos para llegar a cumplir la visión y la misión de la organización. La mayoría de las organizaciones diferenciadas del globo y las mejores universidades del mundo gestionan en base a plan estratégico. Entonces, un plan estratégico nos permite acomodarnos bastante rápido sin perder de vista nuestros objetivos más importantes ni nuestras políticas de crecimiento.